El Señor esté con ustedes, lectura del santo evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud, el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra. Que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos y las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra, es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y hecha ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas, semejante, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba, sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy nos invita al Señor a reflexionar sobre ese proceso de la fe. La fe es un proceso de crecimiento, es un proceso de madurez. Toda la realidad humana funciona de la misma manera. La sabiduría de Dios está inscrita en la naturaleza. Y nos invita a seguir el proceso, a hacer el camino. Nosotros muchas veces tenemos la tentación de hacer nuestro proceso al margen de Dios. Y lastimosamente esta sociedad altera los procesos. Curiosamente hoy día observamos que hay alimentos incluso que son absolutamente mal sanos porque han sido alterados en sus procesos. Su semilla ha sido alterada, el proceso de siembra ha sido alterado, y por eso hoy día se están buscando alternativas de una comida sembrada, de pronto sin aditivos, sin elementos diferentes que la contaminen. Y se habla mucho hoy día, la gente curiosamente hoy día habla mucho de la comida orgánica y busca comida orgánica y quiere tener algo natural, precisamente porque entra, vamos como a lo original, ¿no? Tenemos que volver a lo original porque todo se ha vuelto tan artificial que se ha vuelto absolutamente nocivo. Ya hoy día han surgido enfermedades que antes no tenían, alergias, la alergia al gluten que no se tenía, y muchas otras realidades, básicamente por toda la alteración que se da en los procesos y con los cuales uno muchas veces no está comiendo, se está intoxicando. Y todo eso refleja básicamente que cuando se altera lo de Dios, se va en contra de lo que Dios quiere para el hombre alcanzar más efectividad, productividad, a su manera y a su estilo, también se puede ir en contra del bien del hombre y de la felicidad humana. Todo es un proceso. El bien y el mal es un proceso. Son realidades que van creciendo y van progresando paulatinamente y que llega un momento determinado en que ellas se convierten, toman forma, identidad, fuerza, figura, y te dominan, te manipulan, y te usan, y te gobiernan. Y llega un momento en el que tú tienes que decir, como el apóstol Pablo en el asombro de esa visión de su propia realidad, ya no vivo yo, es el pecado que vive en mí, dice el apóstol Pablo. ¡Ay de mí! No puedo dominarme, no puedo dominar esta fuerza que me gobierna y que me mueve a hacer lo que no quiero, porque en mí está a hacer el bien, pero esta realidad me lleva muchas veces a hacer lo que no quiero. Como cuando le da mal genio a usted. ¿Usted cada cuánto le da mal genio? ¿Es fácil sacarle del mal genio a usted? Cuando se llena de ira o se llena de esos sentimientos negativos. Entonces eso muchas veces es, pues precisamente me voy habituando y voy perdiendo el dominio de mí mismo, y voy perdiendo el control de mí mismo, y llego a ser dominado por mis propias pasiones, a ser dominado por mi yo, a ser dominado por mi orgullo, a ser dominado. Y hay mucha gente que lastimosamente le gobierna la soberbia, le gobierna el orgullo, le gobierna el egoísmo, le gobierna, le van gobernando esas cosas que muchas veces, y perdón que utilice estas expresiones que pueden sonar un poquito fuertes, pero que así son, se le van convirtiendo en taras. Y son situaciones anómalas, irregulares, de una personalidad conflictiva, de una personalidad anómala, que se fue deformando progresivamente. El bien y el mal progresivamente se van. Una persona que no tuvo una educación, que no corrigió en sus procesos de vida, cosas que debía corregir y que, pues, las dejó crecer así. Se cumple el dicho de nuestros campesinos, árbol que nace torcido. Ah, a más en derecho. Pregúntenle de al lado, ¿usted nació torcido o derecho? Pregúntele, ¿usted cómo? Es decir, uno se va dando cuenta que hay muchas cosas que van tomando, y se van volviendo como, ya como predeterminadas, van hacia allá, y van, y van, y no solamente eso, sino que se va volviendo como una tradición y una cultura, incluso hasta familiar. Entonces dicen, todos los arbelares somos así. Es que es igualitico el Taita, veanlo, igualitico. Malgeniado como él. Y la gente hasta se siente orgullosa, y lo muestra como una de las características familiares, y son taras, taras, que vamos llevando de uno al otro. Pero nos sentimos orgullosos de ser una generación de tarados, el uno al otro. Y básicamente esto se va dando porque el mal como el bien crece, el reino de Dios crece. Miren ustedes la sabiduría del Evangelio, cómo va creciendo. Y miren, pero también si lo vemos de una manera, el reino del mal de la misma manera crece y se va. Por eso Jesús es tan sabio cuando nos dicen, cuiden las pequeñas cosas, dice Jesús. Porque si no cuidan las pequeñas cosas, poco a poco caerán en las grandes. Así es, todo es de menos, de menos. Y usted tiene que tener mucho cuidado, entonces, ¿cómo es el origen? Miren, la primera lectura como es de pedagógica, y es dura, es cruel, porque está narrando nuestra historia humana. La historia de David es la historia de un elegido de Dios. Todos somos elegidos de Dios. Y como elegidos de Dios, consagrados para ser fieles, y para honrar a Dios, y para alabar a Dios, y para bendecir a Dios, como era David, David, un hombre, lo dijo el Señor en su palabra, según mi corazón, un hombre destinado a honrar a Dios. Y sin embargo, esta escena que leemos hoy, podríamos decir que es una de las escenas duras de la realidad de David. Entonces, ¿de quién estamos hablando? De un consagrado de Dios, de un hombre o de una mujer que se consagraron, se consagraron al bien, se consagraron, se consagraron. Uno podría hablar de esa lección de David, ¿no? Cuando se habla de Jesús se dice el hijo de... Imagínense, tanto que hasta el hijo de Dios se le llama hijo de David. Así que imagínense el honor y la honra. Y David es, en un momento de su vida, en un momento, esa lectura, aunque trata de ser muy pedagógica y muy descriptiva, pues no entra en detalles minuciosos. Pero uno podría decir, de pronto una tarde ociosa en que estaba en la terraza, salió a mirar, miró demasiado. Y eso que no había binóculos, ni había nada de esas cosas, pero... Pero, miren cómo... Y algo llamó su atención, y eso pasa, es el dominio de los sentidos, cuántas veces, sino lo que nos dejamos llevar por los sentidos, y puede herir nuestra realidad una situación que ponga a prueba nuestra integridad humana, nuestra integridad de fe, nuestra fidelidad. Y se dejó seducir por aquello en lo que puso su atención, aquello en lo que puso su... Le sedujo, le captó, y comenzó a crecer en él, no solamente, no solamente la curiosidad, sino un deseo insano. Y así comienza todo, ese es el itinerario que va debilitando y va volviendo frágil a la persona. ¿Cómo es que dice el dicho? La curiosidad, ¿qué? ¿Qué? Mató al gato, es que dicen, ¿no? Yo no sé por qué le dicen los pobres gatos eso, pero... Pero algo debe estar señalando el hecho de que hay personas que... Obviamente, muchas veces, es el sentido de la curiosidad, de querer saber más, conocer más, y muchas veces por eso caemos en la trampa. Hay personas que... que si usted las deja en dudas, usted le dice a la persona, ¿querés que te cuente algo? Inmediatamente, todo su ser... Mañana te lo cuento. No, 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 cuénteme hoy. ¿Cómo me hace eso? Y eso en cosas triviales. Vayámonos a cosas mucho más delicadas. Que en un momento determinado pueden tocar algún aspecto de nuestra vida y alguna fragilidad. Eso le pasó a David. David comenzó a alimentar un sentimiento de infidelidad. Que le ganó. Le ganó. Y mire toda la maquinación del pecado. Miren todo el itinerario del pecado. Todo lo que fue decidiendo. Por eso dicen una cosa y uno tiene que entender cuando llegan las cosas a uno y van creciendo. Usted puede que le llegue primero a la percepción, a la percepción de los sentidos. Usted le puede llegar a la vista, al oído, a la sensación o a la emoción. No, en el sentido de los sentidos. Pero muchos de nuestros sentidos ya están enfermos. Muchos de nuestros sentidos ya están absolutamente fuera de control. Y por eso hay gente que vive atormentada en el sentido de la vista. No puede, le atormenta porque está y no tiene mesura en su mirada y sabe que cada vez que mira lastimosamente, su mirada le hiere en su integridad. O así sucesivamente, o en el sentimiento. Entonces, uno tiene que aprender, tiene que aprender, obviamente, ahí viene el dominio de los sentidos, la orientación, no solamente en la percepción sino también en el concepto que tengo aquí en la cabecita. Porque hay personas que lastimosamente tienen un concepto errado, por ejemplo, del ser humano, de la corporeidad, de la persona humana, un concepto errado de la sexualidad, un concepto errado de la mujer, un concepto errado de la persona. Entonces hay que comenzar a trabajarlo. Culturalmente nos meten en la cabeza y nos reprograman para que tengamos visiones, conceptos, ideas que no son. Y lamentablemente entramos en una sociedad y en un lenguaje falso que nos lleva muchas veces a nosotros también y seguirle el juego a cosas que son absolutamente falsas de la verdad de la persona humana. Entonces uno tiene que comenzar a darse cuenta que de mí está fuera de orden, está en desorden. Porque puede que yo tenga desórdenes en mi realidad humana y muy delicados. Puede que yo tenga desórdenes humanos, que aunque trate de maquillarlos, que aunque trate de taparlos, que aunque trate de ocultarlos, ellos son graves situaciones que se vuelven enfermedades. Y esto nos va revelando lo que va sucediendo. Una persona que va cayendo en una situación de estas, pues obviamente es más frágil, más débil. Y permanentemente estará cayendo reiterativamente en las mismas cosas y en las mismas situaciones porque hay una enfermedad en ella. Hay algo que lastimadamente creció y se fortaleció y viene a mortificarle y a ganarle. Y esa persona, ¿qué hace al final de eso? De ese trabajo mental, de ese trabajo emocional. Toma decisiones. Y muchas veces esas decisiones, que eso es lo grave. Por eso dicen, ¿cómo es que dicen? Del dicho al hecho de hecho. ¿Cómo es? Del dicho al hecho de hecho de hecho. Eso es un dicho colombiano. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Como quien dice, Usted lo dijo, pero de aquí a que lo haga, pues es un periodo largo. Muy bien. Para explicar muchas veces todo esto, uno le explica a la gente, una cosa es que usted piense algo. Otra cosa es que acepte ese pensamiento. No solo que se recree en él, sino que lo piensa, lo acepta, lo acoge, lo asuma y se apropia de ese pensamiento. Otra cosa es que usted ese pensamiento permita que se le vuelva una emoción o un sentimiento, es decir, lo pasa al corazón. Y aquí a aquí hay un trecho. Lo pensó, lo hizo esto y luego en ese itinerario lo pasó aquí, lo bajó aquí a su corazón. Y cuando esto y esto entran en, la cosa se embolata más, se enreda más. Y de aquí a aquí pasa a la acción. Uno tiene que tener, y es la sabiduría del dominio de la persona por la cual una persona va ganando terreno frente a sí misma de aprender a parar las cosas cuando me llegan aquí o cuando me llegan a alguno de los sentidos. Aprender a reorientarlas y no dejarlas seguir creciendo. No sea que me lleven a hacer, a hacer, a decidir algo que sea malsano para mi vida. Pues David decidió algo. Lo lamentable de una acción mala es que después de que usted decide, esa acción lo compromete. Usted está en deuda con el pecado. Por eso dicen la deuda del pecado. ¿Cuál es la deuda del pecado? Porque el pecado apenas te lleva a comprometerte con él, te cobra un precio. Y te reclama y tienes que ser esclava del pecado. Entonces hay gente que se vuelve esclava de la mentira, esclava de la apariencia, esclava de una falsedad, esclava y tiene que servirle el pecado. Eso fue lo que le hizo David. David dio el primer paso, hizo lo que hizo y luego tenía que taparlo y como no pudo taparlo de alguna manera y es fuerte el contraste de la fidelidad de Urias a la infidelidad del rey David. Es que es fuerte el texto, la narración del acontecimiento es muy dura. Y yo creo que imagínense cómo llegó a molestarle a David la fidelidad de Urias porque la fidelidad de Urias no le permitía a él completar su pecado. ¿Qué iba a hacer David? Le iba a achacar el muchachito al pobre Urias. Sí, claro. Y por eso lo mandaba que se durmiera la casa y Urias yo estoy de servicio a mi rey y a mi señor y a David le molestó que lo amara tanto y que le fuera tan fiel. Oiga, qué bendito tan fiel, qué problema con qué problema con alguien tan fiel, ¿no? Y cómo el pecado lleva a cosas graves, o sea, peores y cada vez más graves. Y en esas la única solución fue según él pónganlo enfrente. Esperemos el itinerario lo que continúa después, pero pero vemos muchos de nosotros podemos ser ese elegido de Dios, ese elegido de Dios que en muchos momentos hemos maquinado cosas malas y eso no nos quita ser elegidos. Somos elegidos, pero le hemos seguido el juego a algo malo y hemos maquinado maldad en eso, mental, emocional y en acciones concretas. Y eso no nos quita ser elegidos, seguimos siendo elegidos, pero cuando nos casamos con el mal, el mal nos cobra un peso. Entonces Jesús dice tengan cuidado porque es muy diferente el reino de Dios, el reino de Dios produce buenos frutos, no produce frutos de amargura, no produce frutos de mentira, de opresión, no, el reino de Dios se distingue porque produce mucho bien. Así que no le sirva la maldad, no le sirva nada malo, no sea esclavo de nada de esas realidades, sirvele a Dios y ese es el proceso de liberación que todos tenemos que ir haciendo, ir cortando esas malas costumbres, esos malos hábitos, esas malas tendencias a las que le llevo, seguimos el juego y con las que nos casamos y nos hacemos los tontos y las disimulamos por conveniencias pasajeras que no nos dan alegría verdadera y que en algún momento nos van a causar amargura, puras amarguras y Dios no te dice reacción al tiempo no lo haga porque está en juego su felicidad o la felicidad de los demás y si usted le sigue el juego a eso puede llegar hasta hacerle daño a los que lo aman como le pasó a David hacerle daño a los que le son fieles a usted así que hagámosle caso a lo que nos dice la palabra de Dios que es importante que entonces comience a crecer en nosotros la virtud para ir desapareciendo de nosotros el piso a lo que nos dice a lo que nos dice Gracias.